El Centro de Recepción de Visitantes, que es construido por la Junta de Andalucía, pero cedido al Ayuntamiento de Córdoba para su gestión, vuelve a ser polémica después de que el Gobierno andaluz haya anunciado que si la institución local sigue con el procedimiento con el mismo pliego de condiciones de la licitación, tendrá que devolver el dinero de los 6,8 millones de euros que costó la construcción del edificio. La Junta de Andalucía insiste en que el Ayuntamiento le pretende dar un uso distinto del previsto en el convenio a este centro. Una tesis compartida por Izquierda Unida, cuyo portavoz municipal, Francisco Tejada, ha acusado hoy al alcalde José Antonio Nieto de mentir descaradamente al asegurar que el pliego actual es el mismo que el que se aprobó en 2011 por parte del anterior Gobierno y en el que se contemplaba la construcción dentro del centro de recepción de visitantes de una cafetería. Tejada asegura que la cafetería proyectada por Izquierda Unida durante su mandato era de 98 metros cuadrados sobre el total de los 1.250 metros del edificio. Este pliego se parece al actual lo que una castaña o un todoterreno que ambos pasan por el campo. Ya está, nada más, absolutamente nada más. Y el alcalde lo que ha hecho es mentir descaradamente para confundir a la gente y para confundir también algunos medios de comunicación que lo ha confundido. Por otro lado, el portavoz municipal de Izquierda Unida asegura que el canon por la gestión que contemplaba su formación era de más de 37.000 euros anuales solo por la tienda y el bar cuando el actual Gobierno local solo pide 24.000 euros cuando todo el equipamiento va a ser privado. Por su parte, el portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, ha asegurado que el Ayuntamiento está cumpliendo escrupulosamente el convenio que firmó en su día con la Junta de Andalucía en lo que respecta a los usos que se le va a dar al centro de visitantes. En este sentido, ha acusado a Izquierda Unida y a la Junta de Andalucía de tergiversar y manipular los datos. Tergiversar los hechos, negar la realidad y decir que eso es convertir el CRV en una cafetería pues es lo que le acabo de decir. Es una tergiversación, una manipulación porque aquí parece, y yo saco esa conclusión, que lo único que no quiere Izquierda Unida y el PSOE es que un centro que estuvo cerrado o que no fueron capaces de acabar en una fecha determinada gobiernos anteriores de la Junta de Andalucía pues que ese centro lo vaya a abrir un Gobierno y un alcalde del Partido Popular. Torrico ha acusado a la Junta de buscar problemas a las soluciones. El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado este martes con el único voto favorable del Partido Popular el marco presupuestario consolidado para los ejercicios 2015-2017 del Ayuntamiento de Córdoba que será remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En el marco aprobado se incluye la elaboración de los presupuestos anuales de estos ejercicios, es decir, las proyecciones derivadas del marco a medio plazo de ingresos y gastos garantizándose una programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública. El portavoz municipal de Izquierda Unida, Francisco Tejada, ha asegurado hoy que este plan esconde importantes subidas de impuestos entre 2015 y 2017 que los ciudadanos tendrán que afrontar. En la misma línea se ha situado la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Inmaculada Durán, quien ha explicado las razones de que su grupo haya votado en contra. En el plan presupuestario hay algunos datos que llaman mucho la atención en cuanto a subidas y es que el IBI, el IBI de Urbana contempla una subida del 5% en el 2016 y del 5% en el 2017. O sea, vamos a tener entre 2016 y 2017 un 10% de subida. Sin embargo, el portavoz del Gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, asegura que dicho plan presupuestario no contempla ninguna subida de impuestos cumpliendo así lo comprometido por el Partido Popular cuando ha cedido a la Alcaldía. No va a haber subida de impuestos, no va a haber subida de impuestos en el año 2014 y no va a haber subida de impuestos en el año 2015. Nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso electoral que se asumió por parte de este Gobierno municipal que a lo largo del periodo de cuatro años la presión fiscal que vamos a dejar va a ser menor que la que nosotros nos encontramos debido fundamentalmente a esa congelación de impuestos que ha habido ya en el 2014 y que va a haber en el 2015. Por otro lado, Torrico se ha referido a la moción presentada por Izquierda Unidad para que el Ayuntamiento remodele el antiguo recinto ferial San Carlos previa cesión por parte de la Junta de Andalucía que dispone de un espacio expositivo de 7.000 metros cuadrados para su conversión en recinto ferial de Córdoba y puesta en marcha en 2015. Todo ello con un presupuesto de 1,3 millones de euros. El Partido Popular ha realizado una enmienda a dicha moción en la que pide a la Junta de Andalucía que diga qué usos pretende darle porque el consistorio ha dicho Torrico está abierto al diálogo para abordar una posible reapertura de este recinto ferial de Efeco. Hemos presentado una enmienda en la cual ponemos negro sobre blanco la realidad de los hechos. La realidad de los hechos es que este es un uso un espacio propiedad de la Junta de Andalucía que debe ser ella quien nos diga qué pasos va a dar para su reapertura y qué usos quiere darle y nosotros mostramos nuestra disposición al diálogo. Izquierda Unida también ha lamentado que el Gobierno local llevase a este pleno de abril el reconocimiento de pago de facturas sin crédito por valor de más de 500.000 euros pues este dinero ha apuntado Francisco Tejada se dejará de invertir en los barrios. El portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba Miguel Ángel Torrico ha reiterado este martes a la Junta la petición de reunión sobre el plan especial de la carretera de Palma del Río después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya declarado nulo la parte de los terrenos de las naves de Colecor propiedad del empresario y líder de la oposición Rafael Gómez. Así lo ha manifestado el también concejal de Presidencia tras ser preguntado por las declaraciones de este lunes de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio María Jesús Serrano quien ha afirmado que la Junta está abierta al diálogo pero que es el Ayuntamiento el que debe ejecutar dicha sentencia. Torrico ha comentado que la resolución se conoció la semana pasada de manera que ahora se está estudiando por parte de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y técnicos de la Gerencia de Urbanismo. Además recuerda que el consistorio ha decidido acatarla por lo que cuando esté estudiada el Gobierno ha dicho Torrico estará encantado de mantener el encuentro. Pues mire usted ¿cómo quiere que lo hagamos? Por carta, mensajero, telefax, burofax, correo electrónico o carta certificada. A mí me da igual. La sentencia la conocimos la semana pasada se está estudiando por parte de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento de la Gerencia de Urbanismo hemos resuelto acatarla y bueno cuando esté estudiada evidentemente estaremos encantados de mantener ese encuentro. En cualquier caso el Edil ha puntualizado que no es la primera vez que formalmente se le ha pedido un encuentro a la Junta de Andalucía para tratar este tema aunque ha señalado que se necesitan que se lo retiraran de nuevo. La Vicesecretaria General del Partido Popular de Córdoba Beatriz Jurado ha presentado hoy la campaña Dos Años de Nada en la que ha hecho balance de los dos años de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida en la Junta de Andalucía Jurado explica que se trata de una campaña reivindicativa y de movilización frente a la parálisis del gobierno andaluz criticando la falta de gestión de la Junta que en estos dos años según su formación política ni ha empezado ningún proyecto ni ha terminado ni uno solo de los que estaban empezados Asimismo la dirigente popular reprocha a la Junta que el resumen de estos dos años de Partido Socialista e Izquierda Unida en el gobierno sea mucha foto pero ninguna solución a los problemas de los andaluces Y esto es muy interesante que lo conozcan todos los cordobeses La Junta de Andalucía que son el Partido Socialista e Izquierda Unida no se preocupa de los problemas que tenemos los cordobeses pero sí se preocupa en gastarse la friolera de 16.000 euros al día en salir bien y en mentir bien ante los medios de comunicación Nos parece desde el Partido Popular que en la situación tan difícil que estamos atravesando con las necesidades tan importantes que tenemos y ahora a ver referencia alguna nos parece una auténtica frivolidad esa cantidad ese autobombo y esa autocomplacencia en la que están instalados Por último Beatriz Jurado ha reprochado al bipartito andaluz que mientras España avanza en la buena dirección la Junta tiene a la provincia de Córdoba paralizada asegurando que en estos dos años todo ha ido a menos y a peor y todo han sido recortes incumplimientos e impagos El vicepresidente primero de la Diputación Salvador Fuentes ha participado hoy en la entrega de diplomas del curso Internacionalización de Servicios y es que un total de 27 empresarios procedentes del sector turístico de la construcción arquitectura ingeniería abogacía y marketing se han beneficiado durante el mes de marzo de un curso sobre internacionalización de servicios organizado por el Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de la Diputación con el objetivo de conocer las herramientas para exportar más y mejor en el exterior así lo ha destacado Salvador Fuentes que ha subrayado la importancia de la apertura de la economía cordobesa a nuevos mercados teniendo en cuenta la logística que hay detrás de cada producto para venderlo mejor en el extranjero esa es la intención que perseguíamos cuando nos planteamos este tema intentar exportar el talento hacia la logística hacia la consultoría la ingeniería la informática eso pretendemos y confiamos en que la nueva edición que repite Paco porque yo creo que ha superado con crece las expectativas vayamos incrementando la participación exterior de nuestra gente en el mundo el curso ha tenido una duración de 56 horas 40 online y 16 presenciales y su tutor fue el consultor Francisco Ruiz director de Linkin Market con una avalada experiencia en planificación estratégica comercial y organizativa relacionada con la exportación y los procesos de internacionalización los sindicatos UGT y comisiones obreras han protagonizado esta mañana una concentración en la audiencia provincial para protestar por el grave deterioro que se está produciendo en la administración de justicia y las reformas que el ministro Ruiz Gallardón pretende imponer y que lesionan en opinión de los sindicatos el derecho de la ciudadanía a una justicia pública gratuita eficaz e independiente los sindicatos insisten en que lo que está haciendo el gobierno es implantar tasas judiciales que suponen un obstáculo para muchos ciudadanos para acceder a la administración de justicia porque no pueden hacer frente a las mismas también dicen que se van a privatizar los registros civiles después de invertir en su modernización 130 millones de euros para regalarlos a los registradores de la propiedad e implantar tribunales de instancia que implicarán la desaparición de los juzgados de paz todos los cambios normativos van encaminados a una parcelación para su posterior privatización ya no se va a dar el servicio público como hasta ahora se estaba dando no sabemos qué va a pasar con los registros civiles esto es una protesta también en contra de la privatización de los servicios civiles que le va a afectar muy de lleno a la ciudadanía no solamente porque no va a ser un servicio público sino que va a ser tampoco va a ser gratuito El delegado de Cultura de la Diputación Antonio Pineda y el alcalde de Dos Torres Manuel Torres han presentado hoy las actividades previstas con motivo del 175 aniversario de la unión de las villas de Torremilano y Torrefranca origen del municipio de Dos Torres Este 2014 se cumplen los 175 años de este hecho histórico que marcó el devenir de la localidad de Dos Torres y desde el ayuntamiento se va a conmemorar esta importante efeméride con un ambicioso programa cultural que tiene por objeto promover el conocimiento la investigación y la divulgación de la historia local y comarcal fomentando con ello la identidad cultural del territorio Dos pueblos que estaban totalmente cerca estaban prácticamente delimitados tan solo por una pequeña pared un pequeño muro ese muro que hoy no existe en vestigios pues es el que delimitaba estas dos jurisdicciones condado de Santa Eufemia y las siete villas ¿no? La verdad que para nosotros constituyó y para los vecinos y vecinas de Dos Torres constituyó un hecho histórico y como bien ha dicho el diputado dos formas de vivir dos formas totalmente distintas Torremilano un pueblo de más realengo de más señorío Torre Franca un pueblo más labriego se fusionaron y hasta la actualidad evidentemente pues somos un pueblo que se llama Dos Torres y que si bien no nos podemos despegar y desprender de nuestros orígenes pero hoy sí es que es verdad que la unión es única y solo formada por un municipio como es Dos Torres El municipio de Dos Torres surge de la unión de dos núcleos de población medievales Torremilano y Torre Franca en el primero sobresale como edificio singular la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción construida entre los siglos XV y XVII por su parte en Torre Franca destaca la iglesia de Santiago antigua parroquia de la villa levantada en el siglo XV La central cordobesa Rocío Galvez ha regresado a su ciudad tras proclamarse subcampeona del Mundial Sub-17 de fútbol con la selección en Costa Rica esta jugadora del Real Betis de segunda nacional ha sido titular en cinco de los seis partidos y entre ellos en la final Rocío Galvez ya forma parte de una élite del deporte español un selecto grupo que puede presumir de haber disputado la final de un campeonato del mundo Primero piensa de que somos subcampeonas y que hemos hecho historia porque anteriormente nada más que se superó nada más que se fueron terceras del mundo y que tú seas una de esas historias pues muy contenta desde que salió de las filas del Deportivo Córdoba la trayectoria de Rocío Galvez ha sido ascendente y lo mejor es que le queda mucho camino por delante la defensa cordobesa que ha hecho historia en su ciudad donde se cuentan con los dedos de una mano el oro olímpico de Rafa Berges el título mundial y los continentales de Felipe Reyes en baloncesto los deportistas que han llegado al último partido de un campeonato del mundo me orgullosa me siento solo de mí de todo mi equipo pero que hay algunas cosas que sí que tenía que haber hecho algo más al final o mejor un poco más pero me siento muy orgullosa de lo que he hecho dejamos un día en el que han predominado cielos despejados y temperaturas en ascenso la máxima ha sido de 30 grados y la mínima de 11 para mañana el Instituto Nacional de Meteorología anuncia cielos despejados y temperaturas sin cambios la máxima será de 29 grados y la mínima de 14 fe y la mínima de 14 y la mínima de 14 y la mínima de 14 Gracias por ver el video.